hola qué tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal krh technology les saluda kevin ruiz de nicaragua bueno el día de hoy les traigo un tutorial bastante sencillo es sobre cómo cambiarle los formatos a las notas de audio de whatsapp un procedimiento muy sencillo la verdad que bastante les comento que ustedes saben que vienen en punto opus esos audios los cambiaremos a punto mp3 lo único que vamos a necesitar va a ser un gestor de archivos en este caso vamos a utilizar el gestor de archivos más antes quería agradecerles a todas aquellas personas que se han venido suscribiendo al canal muchísimas gracias esperamos que el contenido que les comparto les agrade y les sea útil y esperando seguir sumando más yo tengo un chat con un amigo ya el cual utilizaré esta freddy lazo le he enviado un audio yo este audio lo vamos a escuchar hoy tu mensaje reproducir botón que hay freddy como te digo bueno solo te envié este mensaje para hacer una pequeña un pequeño tutorial que quiero hacer voy a necesitar un ser por eso saludos bueno lo siguiente es seleccionarlo hoy tu mensaje de voz 11 segundos pulsación larga nos vamos a ir a la parte superior derecha tenemos reenviar compartir eliminar eliminar info destacar responder cual de todas estas opciones vamos a utilizar nosotros la que vamos a ocupar es compartir le damos en compartir eliminar eliminar compartir escribe un mensaje cuadro de completar la acción mediante y me dice completar la acción mediante voy a buscar gestor de archivos más whatsapp drive voces para mensajes plus whatsapp gestor de archivos más gestor de archivos más y voy a buscar eh bueno aquí me da dos opciones o bien no guarde en la memoria interna o bien en la memoria externa yo lo voy a guardar en la memoria interna voy a buscar la memoria interna icono audio icono tarjeta sd 27.7 icono almacenamiento principal 20.7 gb 32 gb y voy a buscar una carpeta para guardarlo vamos a ver angélicate apacaps haz recordar dcm download eloquence tts 0 elementos aquí en eloquence tts lo voy a guardar y en el borde inferior derecho me sale un botón que dice guardar guardar le doy doble clic copiando copiando y ya se copió vamos a escuchar que el archivo está en punto opus ptt 20 20 11 14 w a 0 0 0 1 opus 27.12 kilobytes 14 de noviembre de 2020 lo vamos a seleccionar para renombrarle y quitarle el punto opus y ponerle punto mp3 vamos doble clic sobre el archivo sobre el archivo y aquí en la parte inferior de la pantalla tenemos unas opciones tenemos ver más eliminar eliminar renombrar esa es la opción que vamos a utilizar sin embargo tenemos mover copiar y con el botón y esas son las opciones que tenemos ahí la opción que nosotros vamos a necesitar es renombrar eliminar renombrar ptt 20 20 21 14 w a 0 0 0 1 opus cuadro de edición entonces ptt 20 21 14 w a 0 0 0 1 opus cuadro de edición editando ese punto opus y vamos a poner un punto mp3 con la tecla de bajar volumen voy a ubicar en la última letra que es la s punto opu acentuada voy a borrar esto retroceso u eliminada retroceso p eliminada retroceso u eliminada y hasta allí lo voy a dejar voy a ponerle mp3 porque no borre el punto porque el punto me sirve para la otra extensión que es el punto mp3 la letra m m la letra p 0 p y el número 3 e 3 can ptt 20 20 11 14 w a 0 0 0 1 página 3 cuadro de edición editando retroceso algo se escribió mal espacio 1 retroceso espacio eliminada punto com punto com retroceso m eliminada punto com retroceso eliminada c el punto eliminada punto com punto com punto com punto punto m la letra p p y el e 3 3 cancelar ptt 20 20 11 14 w a 0 0 0 1 mp 3 cuadro de edición editando damos damos en el buscamos el botón aceptar tenemos cancelar y aceptar y aceptar botón gestor de archivos más y eso es todo no lo voy a reproducir desde aquí porque el gestor de archivos más te reproduce diferentes formatos es cierto que está en mp3 pero me gustaría que quedara claro y por eso voy a hacer la demostración directamente desde el gestor de archivos de Samsung desde mis archivos Atrás botón Atrás botón Atrás botón WhatsApp Atrás Inicio de ONU Aplicaciones Inicio de ONU Videomaker Página 2 Página 1 de 3 Carpeta Samsung Personal Carpeta En Samsung Añadir Select Grabador Mis archivos Mis archivos Almacenamiento interno Tarjeta de memoria 25 Almacenamiento interno 21.5 Android Angélica App Backup As Recorder Free DCM Download Eloquence Eloquence TTS Eloquence TTS Y aquí está el archivo Audio PTT 2020 1114 W A 0001 MP3 Doy doble clic para reproducirlo Abrir con Abrir con Abrir con Editar audio Recortar audio Reproducir música Reproducir música PTT Como te digo Bueno solo te envié este mensajito para hacer un pequeño tutorial que quiero hacer Lo voy a necesitar Entonces Por eso te lo envío Saludos Bueno Ok Freddy como te digo Para nosotros te envié este mensajito Para hacer una pequeña Velocidad Clico 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 Así que Atrás botón Ese es todo el procedimiento que hacemos verdad Ahí les va a quedar el gestor de archivos más Un enlace que los va a llevar a la Play Store Y pues Nada Esperando que les sea de utilidad Que les guste Y Invitándolos a que si aún no están suscritos Que se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan ningún video de los que estoy subiendo Y si te gustó este video regalame un like Y hasta la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!